Vámonos con Cruz Azul, inicia su pretemporada y Edgar Berrios nos tiene más información. Diego Aguirre, técnico de Cruz Azul, se presentó con sus jugadores en el primer día de pretemporada del Conjunto Celeste, asegurando que llega al equipo con la intención de lograr grandes cosas y quedar en la historia de la institución. La verdad que estoy muy feliz con esta oportunidad, estoy muy motivado, lo veo como un gran desafío en mi carrera y vinimos acá para intentar junto a ustedes hacer algo importante, marcar historia y obviamente para eso lo previsamos, lo previsamos realmente, que se entreguen, que seamos un equipo que marque así como algunos que ustedes lo hicieron hace poco tiempo, intentar pensar en grande. Por otra parte Jesús Corona, portero de la máquina, le dio la bienvenida al timonel uruguayo, esperando que junto con todo el equipo logren alcanzar las metas que se tienen trazadas. De parte del grupo, darle también la bienvenida a Diego, creo que Diego, cuerpo técnico, de Celeste es el mayor de los éxitos, llevas a una gran institución, un equipo con mucha calidad, comprometido, que se pone a sus órdenes para alcanzar los objetivos, y yo creo que como bien lo dicen, ahora queremos escribir nuevas historias de éxito, y bueno, en conjunto creo que, y estoy seguro que podemos lograrlo. Para Imagen, Edgar Berrios.